¿Se ve? La brújula. En todo momento, la brújula va a indicar hacia el norte geográfico. Vamos a poner lejos un imán, ahí. Entonces, el norte, ¿se ve? Por acá están comas, ¿no? Y para aquí, ¿quién sería? De corno a corno, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Está claro? Pero miren, la presencia de un imán cambia. ¿Esto qué demuestra? ¿De qué fuerza magnética? Pero también demuestra que la fuerza magnética va a cambiar, ¿no? Con la distancia. Si se aleja demasiado, y ahí no le hace, no le perturba. Ahora, el hombre siempre ha querido, entonces, un poquito, ha querido saber, ¿no? Ahí está, esa figura, miren. Este viene a ser la Tierra. Entonces, la Tierra, que se comporta como un imán, ¿cierto? De este tipo. El imán barro, ahí está. El imán barro. Pero, observen ahí. Si el norte es el rojo, y el azul es el sur, el polo norte magnético de la Tierra, ¿dónde está? En el sur geográfico. Y el sur magnético de la Tierra, está en el norte. Entonces, cuando el navegante viaja el océano, ¿no? Está siguiendo esto. Es decir, señores con el imán, ¿no? Si esto es la Tierra, pues están navegando, ¿no? Están navegando, entonces se orientan. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el norte. ¿No? Dicen que cuando Colón viajó a América, hizo esto. Hizo que esto sea siempre hacia el Tierra. Entonces, decían, capitán, decía, ya, usted no, pasó meses, no, no pasa nada. Y es que él decía, ¿no? Siempre, siempre, y esto es el mismo. ¿Qué pasa en el océano? Ustedes ríen, ¿no? Por ejemplo, si el camino más corto es esta. Y usted hizo esto. Y el océano. Es un irme día, cinco, seis días más. ¿Cierto? Pero, ¿qué se consume? El agua. No es un viaje cruzado ahora. O sea, es la vida, el riesgo. No había replicadores como yo había visto. Todos los alimentos se tendrían a armanes. ¿No? Pero no era tan sencillo. Yo hasta ahora no entiendo la historia de lo que no. ¿Cómo es posible que Pizarro, con algún espíritu de gente, haya vencido a un imperio? ¿Sabes? Parece que es un puente. Nadie me ha avisado, ¿no? Y esos barcos tan pequeños hayan venido también. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver, más adelante, por favor. Lo que es el campo magnético, ¿no? Ahí. Miren. No sé si pueden percibir acá. Repáralos. Repáralos. Otra vez. Ahora al revés. Ahora al revés. ¿Cómo ocurre? Por otra manera. Junto a los más que puedas. Es difícil. Es difícil. ¿Por qué razón? Porque se están rechazando los polos. O sea, norte con norte. Ahí repulsión. Sur con sur repulsión. Norte con sur ahí. O sea, polos magnéticos de nombres diferentes. Se atraen. Del mismo nombre se retienen. ¿Ves? Pásale acá. Eso es tu cualidad. Trata de juntarlos a ver. Se siente la repulsión. Sí, o no. Acá no. Nada está. Y creo, ¿no? ¿No? Sí, o no. ¿Está bien? ¿Y por qué ya están bien juntaditos? Claro. ¿No? Hay norte, sur. Norte, sur. Entonces, ese orden se acopla. Y se puede acoplar mucho más grande. Ahora, pero el detalle puede estar en que... ¿Cómo es el campo magnético? Vamos a ver de esto de la tierra. Eso es más fácil. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Un imán, ¿cierto? Sobre él. Fíjate. Y voy a distribuir partículas de hierro. No tengan temor, ¿no? Porque se va a juntar como un imán mismo. Entonces, hacemos esto. ¿Vamos? 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 Voy a visualizar. Entonces, ¿dónde están los campos magnéticos? Entonces, evidentemente que este experimento... ¿No? Ha permitido, ¿qué? Saber cómo es el campo magnético. Es decir, hay dos puntos donde la fuera de atracción es máxima. Este punto y este punto. A esos puntos de máxima atracción le llaman polos magnéticos. ¿Vale? Entonces, es una evidencia. Este punto y aquí hay otro. Un poco más de hierro, ¿no? Y lo muevemos. Ahora, ¿cuál es la propiedad del campo magnético? ¿No? Que va del norte hacia el sur. Por lo menos, eso es lo que nos han dado como teoría. Es decir, son líneas continuas. Es una propiedad. Ahora, este se parece al campo eléctrico, evidentemente. Lo que quiero decirles es de que ya podemos decir cómo es un campo magnético, ¿no? ¿Puedes mostrar una figura ahí que está hecho bien? Más atrás. No, al revés, al revés. Ahí está. Ese es uno. Ese es uno. La línea de color azul es el campo magnético. Y ahí está otra, ¿no? Más o menos. Ahí está. Ahí ha colido continuo, ¿verdad? O sea, ingresa, sale, pero es continuo. Es una propiedad. Bueno. Este es uno. Hoy lo otro que van a demostrar ustedes. Acá mismo podemos hacer. ¿Cómo se llama a este imán? ¿Se recuerdan? Es el más conocido. El de la duda, ¿no? ¿Han visto los dibujos del imán de Popeye? ¿Cierto? El más conocido. Ahora vamos a ver. ¿Cómo es un campo magnético? Igual. Lo colocamos aquí. Y sobre él. ¿No? A ver. Lo escuro. ¿No? Este es el polo magnético. Esta zona. Hay atracción, sí, pero es débil. Y este punto es donde hay mayor atracción. ¿Verdad? Ahora. ¿Cuál es la otra ventaja? Es de que entre polo y polo magnético hay un campo magnético casi horizontal. Casi horizontal. Y para unos experimentos es muy importante. Bueno. Vamos a ver ahora qué ocurre, ¿no? Si hacemos una distribución. A ver. A ver. ¿Qué dice la otra cosa? ¿Está bien? Esto dice a ver una configuración. Puede ser de repulsión o de atracción. Vamos a poner acá. Uno acá. A ver. Acá ahí está. ¿Cómo está poniendo? Atracción. Ahí está. Y vamos a colocar aquí. Acá no me voy a poner. Espero no ensuciar esto. ¿Verdad? Perdón. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Ya? Así. Entonces, acá ponemos uno. Este imán tiene su norte-sul. Y acá tiene otro norte-sul. Entonces, lo que queremos saber es cómo será su campo magnético. al igual que los anteriores distribuimos las partículas se nota, ¿no? Toledo, ¿se nota o no? Sí, sí, sí. ¿Ese no chile? Sí, sí. Entonces, miren cómo es el campo magnético. es bien notorio acá. Y de eso se trata, de que el estudiante tenga el concepto claro de campo magnético. Ahora, nuestra vida siempre ha estado dentro de un campo electromagnético. no olviden que la luz es una onda electromagnética. Y como dice la Biblia, y al principio todo fue luz. El frenamiento de estas partículas han creado la masa. Como ha demostrado el premio Nobel, ¿no? del año 2003. Viene la energía, se frena y aparece la masa. ¿Ya? Ahora sabemos esto. Bueno, entonces, este es el campo magnético y esto es lo que ustedes van, no sé, registrarlo gráficamente, lo que toman fotos, pero me tienen que hacer su informe. ¿Se lo están dando? Muy bien. Entonces, los dejo. ¿Ya? Regresan sus meses.